Era raro, me miraban todo el rato Crecí yo pensando en querer los aparatos Crecí yo pensando que la vida es solo un rato Y si me la paras, la tuya te la mato Iba en la moto, haciendo alboroto Ninguno era chota y todos eran locos Locos guerrilleros, odio a los majeros Tiempo pasajero, problema que exagero Casquillas, pistoles, veos y balas extranjeras Grupos carroñeros y otros bandoleros Para hacer un tato siempre hay que tener dinero Otro por el tiempo te sale un rinero Hay el dinero que pasa el dinero Que hace que un sabio sea un embustero Hay el dinero que le pasa el dinero Que tu amigo se hace pasajero Eso ya lo sé, que vivo cosas que yo no lo imaginé Es por lo malo que yo tuve que crecer Y no lo digo pa' que tú lo vayas a hacer Lo vayas a hacer ¿Y qué pasará? Seguro que todo lo malo pasará La vida incluso a veces a mí me pisará Y algo bueno es algo malo quitará Y algo bueno es algo malo que yo no lo imaginé Y algo bueno es algo malo que yo no lo imaginé Y algo bueno es algo malo que yo no lo imaginé Y algo bueno es algo malo que yo no lo imaginé